Oh, hay un fucking palo aquí, madre. Bienvenidos a un nuevo directo de mucho terror. Los que se van a asustar somos nosotros, nos van a colear el culito, pero todo bien. Sean bienvenidos a una experiencia inolvidable, increíble. Tenemos este juego llamado Devour. Conocimiento de este juego, no sé ni verga. Sé que a mucha gente le gustó porque tiene cierta historia. Fuera de eso, no tengo ni puta idea. Vamos a iniciar. Yo estuve en pecho. A puta. ¿Qué hablás, la verdad? O sea, o sea, o sea, anda que... Ok, shift up. Perfecto. Jugar. Pero si se escucha lejos esas varas o simplemente porque, madre, no lo siento tan cansado. ¿Aló? Ay, qué estúpido. Es que tengo... Vamos a ver por qué no escucho a Colo. Ahí. ¿Aló? Listo. Perfecto. Perro, vea, madre. Ok, perro, podemos elegir mapa. Podemos elegir mapa y personaje. Hay un pichazo de personajes. Ok, mano, tengo ni idea. Voy a hacerme... Bueno, ahorita soy una tremenda señora. Perro, podemos elegir hotel, granja o asilo, madre. ¿Por qué soy una mujer? Todo es... Todo es mi grande, hijo de puta. Perro, ¿cuál mapa elegimos? Yo no tengo ni idea, pero yo nunca hago esta vara, madre. Dificultad fácil de una vez. Elegimos la granja. ¿Y qué es esto? No es fácil. Está normal, difícil y pesadilla. Hola, a mí nombre es Clay y me gusta comer mucho. Yo quiero... Yo quiero hacer uno. ¿Hay alguno que pueda hacer? Yo voy a hacer... Má, me da ganas de hacer huila de... Me da ganas de decir huila de... Tengo miedo, ay, tengo miedo. ¿Qué tan listo, gente? Vamos a ser una persona tímida. Tímida, ay, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Me van a asustar a la verga. Ay, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Tengo miedo, tengo miedo. Ay, tan linda. ¿Colo? Ay, tengo miedo, tengo miedo. Hola. Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay. Mira, gordo, hijo de puta. Ay, tengo miedo. Tenemos que salir de esta tumba. Che, ¿me escuchás? Si lo escucho, tengo miedo. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que salir de aquí, papá. Tenemos que ir a investigar. Dicen otras fácil que hay aquí. Tenemos un growwiler ahí. No, tres fácil. Somos dos, estamos bien, papá. Ay, ¿dónde está mi mochila, mi barrita? ¿Dónde está mi barrita? Tengo miedo. Ay, Dios mío, se le cortó la voz. Si, ¿vos tenés alguna? Un guento para rodillas. Es que me duele un poco. No, no tengo nada. Yo nada más quiero irme. ¿Dónde me voy? Si, tenés cara como de que está listo para pegar un pete, papá. Ay, sí, mami. Ya lo he pegado. Ay, no soy niña. Sí, papá. Tremendo. Ay, no, no salto. Papá, ahí está. Poquito a poco. Dale. Dale, pasa, dale. Uf, déjeme descansar aquí en toquecito. Buenos días. No se prendan, no se apaguen. No se prendan, no se apaguen. Eso es falta de respeto. Venimos sin ninguna intención de sacar ningún demonio de adentro. Venimos. ¿Ustedes sabían que existe, madre? El exorcismo, madre. Al revés. Bueno, buenas tardes. Santa Iglesia. Buenas tardes, Santa Iglesia. ¿A quién le tenemos que exorcizar? ¡Ven! No me gusta, madre. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué tenemos hueso acá, madre? No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me satisface. Hueso. ¿Qué haría que él desaparezca? ¿Por qué estoy temblando? Claro, yo me cago con esa linterna, madre. Ese tío me estaba pusiendo. Madre, la última vez que estuve en un ritual, madre. Oama no terminó bien, madre. Ok, pero tengo la llave de la jaula. Creo que tenemos que agarrar un cabrito. Cuasi cabrito, más bien nos agarra a nosotros, madre. Agárralo. ¿Está listo, madre? No, no, este cabrito nos va a agarrar a nosotros, madre. Agárralo usted. Dele a la G, madre. Dele a la G. Ok. Listo para agarrarlo, ¿ok? ¿Con quién lo agarro? Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, uno. ¡Cállate, hijo de puta! ¡No se vayan, hijo de puta! Yo por ahí no paso, bueno. ¿Hola? ¿Hola? Ah, ¿se fueron para allá abajo? Sí, madre. Cuidado un toquecito que primero, madre. Buenas tardes, Santa Iglesia. Venimos a reventar a cualquier demonio. Ah, acabo de recorrer una rosa, madre. Qué pereza, madre. Buenas tardes, Santa Iglesia. Madre, que una cosa, madre. Sabemos que aquí ha sido actos en contra de la Iglesia. No trajo pollo frito o algo, madre. Tengo un hijo de puta, hombre. Buenas tardes, Santa Iglesia. No, no. Habrá que ir arriba. Hola. Por favor, no proceder a asustar. Puedo escuchar la voz de Azaceli en mi cabeza. No, 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 no. Las palabras externas que salen. Hue puta, asusto. ¡Ah! ¡Siento una fuerza! ¡Ay, me posee! ¡Sale! ¡Abra la verga! ¡Abra la verga! ¡Perro, perro! Le sale un bicho y le hace... ¡Ah! No sé qué pasa, mamá. ¡Ah! ¡La verga me posee! ¡Ah! ¡La verga me posee! ¡Uy! ¡Salga de aquí, demonio a la verga! ¡Jue puta, susto! ¡Me metió Cenotic, madre! ¡Pla en toque, rata! ¡Está pasando algo, madre! ¡Algo me posee! ¡Ah! ¡Salga, demonio a la verga! ¡Salga, demonio a la verga! No podemos agarrar un cuchillo, madre. Somos de la Santa Iglesia. ¡Buenas tardes a la verga! ¡Ay, playo! ¡Juego de mierda! ¡Ah! ¡Clayo, suena algo! ¡Clayo, suena algo! ¡Sí, suena algo! ¡Córra! ¡Pla en toque, playo, playo! ¡Pla en toque, playo! ¡Córra! ¡Córra, la verga! ¡Mías putas! ¡Paga la verga! ¡Colo, mae! ¡Colo, mae! ¡Colo, mae! ¡Te voy a ir, playo! ¡Es lo que viene! ¿Colo? ¡Ay, yo no sé qué pasa, mae! ¡Apague, apague, apague, apague! ¡Colo! ¡Colo! ¡Algo se... ¡Aaah! ¡Algo se me mete, mae! ¡Algo se me mete, mae! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos, mae? ¡Qué puta susto, mae? Creo que es cuando... Cuando estamos cerca de lo que sea que hay ahí adentro, pero... Empieza a parpadear la luz y podemos limpiar el demonio. ¿Cómo se limpia? ¡Por todos los santos! ¡Sálgase, demonio! Mae, si me dijeran... ¡Venimos en paz! Escucho, escucho susurros y no es vara. Pero hay algo al fondo de ese pasillo. No, voy a la verga ahí. Vamos al río, entonces, primero. Hay algo al fondo de ese malpario pasillo, mae. ¡Ay, a la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me voy a la verga! ¡Bendito, bendito, bendito sea el señor! ¡Nos vamos a la verga! ¡Vámonos! Ok, suave un toque. Los grandes no se mueren, pero los pueden estunear. Los grandes. ¿Y cómo se estunean? ¡Gran del cerote que tengo en mi pantalón! ¡Ay, no me dejes solo! ¡A la verga! ¡Nos vamos otra vez a la verga! ¡Woo! ¡Otra llave! ¡Sí! ¡Una lata de soda! ¡Roco, hijo de puta! Me asustó hablando. R. R para usar una batería. Ah, ok. Las baterías sirven para aumentar la vara, mae. Hay algo ahí adentro. ¡Playo, no me dejes solo! Tranquilo, mae. ¡Vamos, mae! ¡Pendimos sesión de paz! ¡Oh, mae! ¡Qué asco, mae! Ya con eso no tenemos demonios aquí. Perro, yo llevo botiquín, mae. Por si me culé a un demonio. Mae, yo iba cerrando puertas por detrás solo por si acaso. Sí, sí. Digamos, no es como que sea un fantasma y pueda atravesar, bueno. ¡Hola! ¿El baño? Espero que no haya nadie. Claro, buenísimo. Mierda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! Soy yo. Pero, 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 pero. Esa mierda se está moviendo sola, mae. ¡Ay, la mierda entera! Me cago en la picha entera. Me cojo, me cojo, me cojo, me cojo, me cojo. No sé, pero, no sé, no sé, no sé. Apúntela, 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 apúntela. Necesito que esté conmigo porque si es un bicho grande tenemos que iluminarlo los dos. Será como un zombie del Black Ops. ¿Otro puede ver un bicho? ¿Ok? Muérase, puto. Tenemos un bicho por detrás, man. ¿Dónde? ¡Córralo, briga! ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Ana requiere ser aturdida más veces conforme el ritual progresa. Cuando los ojos de Ana son rojos, la luz ultravioleta no funcionará. Los botiquines solo sirven para revivir compas. Tienen que agarrar la cabra otra vez. La madre se va a enojar. ¡Córralo! ¿Dónde está, mae? ¡Córralo! 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 ¡Córralo, playo! Yo estoy aquí con usted. ¡Pasa la verga! ¡No hay nadie! ¡Venga, venga, venga! Voy subiendo, voy subiendo. ¡Ay, me ha ganado un bicho! ¡Me ha ganado un bicho! ¡Linda, linda, linda! Aquí hay cabras, pero... ¡Pero, pera, pera! ¿Dónde? ¡Calma, calma! No pasa nada. ¿Dónde hay cabras? ¡Ve, aquí hay dos cabras! ¡Aquí hay dos cabras! ¡Aquí hay dos cabras! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué pese que está bonita! ¡Ay, quién es esa cosita tan linda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La verga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está por acá, está por acá! ¡Ok, ok! ¡Ajá, cuidado! ¡Bien, puta! ¡Bien, viene, viene! ¡Está en puta ahí encima! ¡Está en puta! ¡Perro, mae! ¡Córra, mae! ¡Córra, por favor, mae! ¡No tengo, no tengo linterna! ¡No tengo linterna! ¡No tengo ni mierda! ¡Ah, la verga! ¡Suélteme! ¡No, se me hablaron! ¡Estamos muertos, estamos muertos, estamos muertos! ¡Estamos muertos, mae! ¡No, mae! ¡Qué cerca, mae! ¡La perga me cullaron a la perga!